Buenas, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del experimento de Bernoulli y la distribución binomial. Los temas que vamos a tratar son el experimento de Bernoulli con su definición y ejemplos y la distribución binomial con su definición, fórmula, los parámetros del mismo y unos ejemplos. El experimento de Bernoulli es un experimento aleatorio que únicamente puede tener dos resultados mutuamente excluyentes como se conversó anteriormente, que se denominan éxito o fracaso, por lo cual vamos a tener éxito o fracaso con este experimento. La denominación dada a este experimento es en honor a los estudios realizados por el matemático origen suizo Jacob Bernoulli. En el proceso de Bernoulli solo se realiza un único experimento y si se llega a realizar más de un experimento se estaría hablando entonces de una distribución binomial, recordando que la distribución binomial es realizar varias veces el experimento de Bernoulli. Entonces, en el experimento de Bernoulli los ejemplos que vamos a tener para este caso son si una persona sale de la frutería, compra manzanas. Entonces, si la persona compra manzanas, es nuestro éxito. Y si no compra manzanas, es decir, compra otra fruta, sería nuestro fracaso. Después tenemos que un chico que está jugando bolos, o bling, logra derribar tres palos finos. Entonces, si los logro derribar, tenemos nuestro éxito. Si derribo otra cantidad, ya sea inferior o superior, entonces obtenemos fracaso. ¿Son azules los ojos de esta chica? Bueno, si son de color azul, entonces tenemos éxito. No, son de otro color, entonces obtenemos fracaso. Entrando en la distribución binomial, esta distribución es una generalización del experimento de Bernoulli. Cuando en lugar de realizar el experimento aleatorio una sola vez, se realizan n veces, es decir, más de dos veces, por lo menos. Gracias a ella, se puede observar si cierto suceso ocurre o no, siendo p la probabilidad de ocurrencia, es decir, nuestro éxito. Y creo que sería 1 menos p, que es la probabilidad de que no ocurra, es decir, nuestro fracaso. Por lo que la variable solo puede tomar dos posibles valores, el 1 si ocurre y el 0 si no ocurre. La distribución binomial está caracterizada porque el experimento consiste en una serie de n ensayos iguales. Al igual que los experimentos de Bernoulli, en cada ensayo hay dos resultados posibles. Los ensayos son independientes uno del otro y la probabilidad de éxito y de fracaso no cambian de uno a otro. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. La fórmula de distribución binomial sería la siguiente, la probabilidad de x, tenemos las combinaciones de n en x, por la probabilidad de éxito, nuestra probabilidad de fracaso. Entonces, aquí tenemos, ¿qué significa cada fórmula? Bueno, c de n es x, que es combinaciones de n en x. n, que sería el número total de ensayos, x, el número de casos exitosos, aquí tenemos nuestra probabilidad de éxito y nuestra probabilidad de fracaso. Debemos considerar que n debe ser un número que pertenezca a los números naturales. x es igual a 0, 1, 2, 3, hasta un infinito, n debe ser mayor o igual a x, y esto significa una exclamación que va a ser factorial de un número. Es decir, hay que multiplicar ese número, o sea, si tenemos factorial de 2 hay que multiplicar 1, 2, y así. Vamos a tener que las combinaciones de n en x, es decir, para este peso de la fórmula, va a ser igual a n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Bueno, debemos tener que la media o valor esperado va a ser igual a n por b, la varianza va a ser igual a n por b por q, y la desviación típica va a ser igual a la raíz de n por b por q, obteniendo aquí que va a ser nuestra media o valor esperado, nuestra desviación típica, si está al cuadrado o desvarianza, nuestro número de ensayos, nuestra probabilidad de éxito y nuestra probabilidad de fracaso. Vamos ahorita a observar algunos ejemplos de la distribución lineal. El primero es que supongamos que la probabilidad de que suba la libra esterlina frente al euro es del 70%, y el resultado de un día es independiente del resultado de siguiente. Se estudia este fenómeno por 9 días. ¿Cuál es la probabilidad? Que el valor de la libra suba frente al euro la mayoría de los días. Entonces, bueno, tenemos que que n va a ser igual a 9, que es nuestro número de días de estudio, la probabilidad de 70, y lógicamente que es nuestro éxito y nuestro fracaso, bueno, remanente de 100 menos 70, que sería 30. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que suba la libra esterlina frente al euro, que sería nuestro éxito, y 0,30 que no suba, es decir, el fracaso. Llevando nuestra fórmula, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Bueno, bueno, las combinaciones de nx por p por q. Entonces, ¿cómo nos pide calcular la probabilidad de que el valor de la libra suba frente al euro la mayoría de los días? Es decir, si tenemos 9 días, ¿cuál va a ser nuestra mayoría de los días? Es decir, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días y 9 días. Porque el 4 no es mayoría, porque en este caso 9 entre 2 tenemos 4.5, no existe número decimal, número entero, porque un día no es decimal, por lo tanto se usa a partir de 5. Entonces debemos calcular nuestras probabilidades de que x sea mayor o igual a 5, es decir, la probabilidad de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Que la libra suba 5 días, 6 días, 7 días, 8 días o todos los días. Entonces, combinaciones de 9 en 5 por nuestra probabilidad de éxito, que le va a dar a 5, por nuestra probabilidad de fracaso elevado a la 4. En este caso, porque recordemos que es x, n-x, es decir, estos números de aquí arriba siempre deben sumar 9, que son nuestros días, 5 más 4, 9, 6 más 3, 9, 7 más 2, 9, 8 más 1, 9 y 9 más 0, 9. Realizando todos los cálculos de la probabilidad de 6, la probabilidad de 7 con combinaciones en 7, la probabilidad de combinaciones en 8, la probabilidad de combinaciones en 9, vamos a obtener que entonces, para 5 días es de 0,1715, para 6 días es de 0,2668, para 7 días es de 0,2668, para 8 días es de 0,1556 y para 9 días es de 0,0403. Por lo tanto, nos procede a sumar todos estos valores, que nos da un resultado de que la probabilidad de que la libra esterlina suba la mayoría de los días es de 0,9010. Por lo tanto, la probabilidad de que el valor de la libra suba frente al euro, la mayoría de los días estudiados va a ser de 0,9010. Nuestro segundo ejemplo es que en un curso de microeconomía 1 hay 65 estudiantes inscritos. Por resultados anteriores, el profesor estima que la probabilidad de que cualquier estudiante apruebe la primera evaluación parcial es del 80%. Debemos calcular el número esperado de estudiantes aprobados, calcular la varianza y la desviación típica. Entonces, vamos a tener que nuestra N va a ser 65, que es el número de estudiantes inscritos. Nuestra P va a ser igual a 80, que es 80%, que es 0,80, que no sería nuestro éxito. Y Q, que lógicamente es 100 menos 80, que sería el remanente 20, obtenemos que es 0,20 nuestra probabilidad de fracaso. Entonces, calcular el número esperado. Bueno, vamos a multiplicar nuestra N por el 0,80, que es la probabilidad de éxito, obteniendo 52 como resultado. Es decir, se espera que 52 estudiantes aprueben dicho parcial. Para calcular la varianza, bueno, N por P por Q. Entonces, nuestro N que es 65, por nuestro éxito, que es 0,80, por el fracaso, que es 0,20, obtenemos una varianza de 10,40. Por lo tanto, la varianza de este ejercicio va a ser de 10,40. Y para la desviación típica, vamos a calcular que es la raíz de N por P por Q. Entonces, la raíz de 65, por 80, por 20, o sea, por nuestro éxito, por nuestro fracaso, nos da una raíz de 10,40. Para dicho ejercicio, podemos simplemente tomar el valor de la varianza y calcular la raíz. Por lo tanto, nos va a dar el mismo resultado de 3,2249. Entonces, la desviación típica de este ejercicio es igual a 3,2249. Para concluir, la importancia de la distribución binomial en nuestra vida diaria viene dada porque nos permite dar a conocer el porcentaje en que es probable obtener un resultado entre dos únicos posibles, posibles, perdón, un resultado entre dos únicos posibles mutuamente excluyentes. Es decir, un resultado entre dos posibles estudios que son mutuamente excluyentes. Al realizar un número de ensayos iguales e independientes bajo las mismas condiciones. Siempre deben ser las mismas condiciones para todos los estudios que hagamos. Recordemos que siempre lo que estamos haciendo son, vamos a estar haciendo procedimientos de Bernoulli varias veces para obtener binomial, por lo cual son siempre los experimentos cuando resulta éxito o fracaso, por lo cual siempre deben ser las mismas condiciones de las variables. Nuevamente aquí tienen la bibliografía disponible y muchas gracias por su información. Nos vemos en un próximo video.